Para que podamos tener los elementos que nos permitan que se haga justicia y que realmente las decisiones que tomen los jueces sean las decisiones que le correspondan a cada persona. Hacer justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y esto es lo que tenemos que hacer de manera que se han instalado mesas de seguridad y justicia en los municipios de Gómez Palacio y recientemente en nuestra ciudad capital. Con la participación del sistema DIF Estatal, del Poder Judicial del Estado y del Consejo de Seguridad Pública Estatal se crearon los centros de justicia para niñas, niños y adolescentes en la capital del Estado y próximamente habremos de abrir uno en Gómez Palacio para atender a toda la región de La Laguna. Esto nos permitirá atender a los niños y niñas y adolescentes víctimas de la violencia en un solo lugar, donde esté el Ministerio Público, donde esté el representante de la Comisión de Derechos Humanos y donde esté el juez para que no traigamos a las víctimas de la violencia de un lado a otro y eso haga que la justicia no se aplique de manera oportuna. Por eso me es muy grato decirles que estamos trabajando en este proyecto. El déficit para cerrar el año con 2.064 millones de pesos. Y cómo lo pudimos hacer para atender las necesidades que teníamos con los compromisos, con los trabajadores, con el sistema de pensiones. Lo que hicimos fue que le pedimos al gobierno del presidente Peña apoyo. Nos apoyó con 950 millones de los 2.064. Y el resto de los recursos tuvimos que hacer un esfuerzo adicional para que pudiésemos, a través de un adelanto de participaciones y de un crédito de corto plazo, resolver. Y con eso pudimos cerrar el año sin problema alguno, cumpliendo todas las obligaciones que el gobierno tiene con los trabajadores, tanto del sector salud como del sector educativo y de todos nuestros trabajadores del sistema estatal, donde saludo también a nuestra dirigente del Sindicato de Trabajadores Americanos. De tener la información para tomar las mejores decisiones es la sociedad, es el pueblo. Por eso hoy felicito a las y a los legisladores locales por ese ejercicio democrático sin precedentes en la historia de Durango, pero que marca hoy, a partir de este momento, una nueva relación. Y esa relación estoy seguro que será para bien de Durango. Muchísimas gracias. Los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Torreón y los municipios aledaños, esto en base al convenio de colaboración que tenemos entre el gobierno del estado de Coahuila y el de Durango para poder atender a las personas que puedan necesitar del apoyo de carácter profesional de una institución como hasta hoy nos ha dado los mejores resultados. No ha habido una sola denuncia de secuestro que no la hayamos esclarecido, que no haya quedado totalmente claro el móvil de quienes hayan utilizado o hecho una acción para lastimar a la sociedad. Vamos a seguir trabajando con esa transparencia para dar mejores resultados. Un día podamos ver hacia adelante, de ver cómo construir y no quedarnos detenidos en el pasado. Por eso, hoy reitero mi disposición a encabezar un gobierno que realmente vea hacia adelante, que aprovechemos las experiencias de todo lo que se ha hecho bien en el pasado y que eso nos sirva para mejorar, para fortalecer las cosas que a nosotros nos corresponde realizar. Gracias. Gracias. Gracias.